¡Qué bonito está la tarde! No hace un frío, no hace calor Ponte a ir a pasearme y con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es tan grande su pena Por culpa de mis seres me empiezan a regañar No te augures mi chanita, me interesa la tristeza Lo mucho que nos creemos es lo que nos interesa Le dirás a tus papás que no te han querido regañar Hoy un día que vas conmigo y se van a quedar llorando Ya que tengo en tu casita cerca de él a mi padre También tengo en tu casita que es herencia de mi padre ¡Qué bonito es mi hermana con sus ojos proficiados! ¡Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos! ¡Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos! ¡Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos! No me llamen un hombre con quiera al decir que por ella lloraba Me encargaba en un postre miraba como el tren por la mía se alejaba Me sentí solo triste perdido, ay que tal de violenta y nublada Yo me fría la primera cantina y bebí muchas copas de vino Yo no sé más decir ni más ni un pelo ahí del reggae del destino Desde aquella cantina miraban los pañuelos que acaban muy lejos Tal vez era incustable en las copas o del vino darme su reflejo Yo salí de las calles oscuras, no miraba brillar una estrella Una nube brillando en mis ojos, me cego aquella noche por ella A la luz de una vela de ser apesentado escribí en mi recuerdo Todavía no descuelvo el relato dedicado por su futuro enero A la luz de una vela de ser apesentado escribí en mi recuerdo Salvo en tu juicio y regreso, borracho porque amor no fue aquel color puerto